A las once de la mañana siguiente ¿Cómo se siente, doctor? ¿Qué ha sucedido? Oh, sí, mate a Vera Celebro que lo reconozca Vera era un vampiro En ella maté al monstruo de Carlos Baire No he venido a discutir eso Ni tampoco tengo por qué discutir con usted, doctor Vengo a poner en su conocimiento que dentro de 48 horas Será trasladado a la capital para ser juzgado Complento Dentro de un par de minutos llegará el juez local Ese debe ser él Por aquí, juez Buenos días, Walt Buenos días, doctor Goodman Lamento lo ocurrido Juez ¿Usted también cree que fue... ¿Quiere un buen consejo? Defiéndose con otros argumentos ante el jurado O simplemente declara ese loco Pero no pretenda aferrarse a esa absurda comedia de vampirismo De Vera Goodman Pero el doctor Bosch... El doctor Bosch ha hecho su declaración Y la ha firmado En ella declara todo lo que sabemos Tiene algo más que decir, señor Goodman Es bueno además que sepa que tiene usted derecho a pedir un abogado No, no, no No tengo nada más que decir Hagan ustedes lo que quieran, caballeros Pasaron las 48 horas de plazo Y esa misma mañana Goodman Tiene usted visita No quiero ver a nadie Ni a mi colega Doctor Bosch Gracias a Dios que llega usted Viene a declarar la verdad No es así Dígales que todo ha sido tal cual Usted me lo dijo Usted tenía razón, Bosch Era un vampiro humano Calma, Segundan Déjenos solos, Val, por favor Está bien ¿Qué significa todo esto, Bosch? Aún no lo comprendes ¿Pero qué significa todo esto, doctor? Los ojillos del doctor Bosch Relampaguearon Goodman se pasó la lengua por los labios En aquella fase le parecía estar viendo algo extranatural ¿O eran sus ideas confusas las que le hacían ver cosas que no existían? ¿Existía el vampiro de Karl Zweide? Déjeme contarle una breve historia Debe usted conocerla antes de ir al cadarzo ¿Por qué me habla usted así, Bosch? Usted me odia No Odearlo, no Simplemente que este pueblo es muy pequeño para dar cabida a dos médicos ¿No le parece? Pero Déjeme contarle una historia Este pueblo fue fundado por la familia de Frederick von Karl Zweide Familia de vampiros Cada cien años, como usted ha podido comprobar Aparece uno de esos vampiros Para alimentarse Usted también lo sabe Usted me dijo que Vera era una de las mujeres de la familia Karl Zweide Nada de eso Vera Goodman era Vera Goodman, pero Gran Dios Pero era un vampiro Eso sí Era un vampiro Un vampiro extraño a esta comarca Entonces ¿Podría el vampiro de Karl Zweide tolerar la intusión de alguien que fuera Extraño a sus predios? ¿Puede el Dr. Bosch tolerar la intusión de un médico De afuera de su distrito? ¿Dr. Bosch? Ajá Creo que está usted vinulando la verdad Pero no he terminado mi historia Iván, mi criado, era un zombie Un servidor de los vampiros de Karl Zweide Por eso hubo antagonismo inmediato entre su mujer Que era un vampiro Y mi Iván, que era un no muerto Vale decir un prosélito de vampa Un no muerto Usted Usted está loco ¡Loco! He de llamar a Palt Él debe oír esto No se mueva de donde está o lo mato En el acto En la mano de Bosch Apareció una pequeña pistola automática Quiero que suba al patíbulo Sabiéndolo todo ¡Todo! Iván se dejó atrapada por Vera Y esta terminó con su existencia de zombie No pudo matarlo Puesto que un zombie es un no muerto Pero al desgarrar su garganta y succionar la sangre corrompida Termina con los últimos vestigios de un mente al servicio de los Karl Spide Fue Vera también quien atacó al niño Paulus Pero ¿Podió ella más tarde a desgarrar la garganta del niño? Por cierto que no No fue ella, Goodman Fue el verdadero vampiro de Karl Spide ¿Quién es? Ya lo sabrá Cuando Vera sabiendo que yo estorbaba sus planes Pues ella se dio cuenta al llegar a esta casa ¿Quién soy yo? Quiso atacarme en el hospital Logré me encerra Y la llevé a la cripta Depositándola en el ataúd de Vera von Karl Spide El cadáver de la verdadera Vera Lo arrojé en una fosa cercana Y la cubrí con tierra Y cuando usted volvió a la cripta Hizo lo que yo Necesitaba ¿Qué se hace? Pero ¿Pero por qué? Hay puntos que no comprendo Usted Usted es un científico Usted es un médico Mi querido doctor Goodman Es ahí donde está su falla Yo no soy el doctor Bosch Pero en la facultad de Berlín me dijeron que aquí ejercía un doctor Bosch Claro Pero solamente en su figura mortal Dentro de este doctor Bosch Que ve usted aquí Existo yo ¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted? Soy Franz von Karl Spide ¿Usted? ¿Usted es el vampiro de... Exactamente Ve ahora la verdad Yo maté al niño Paulus Desgarrándole la garganta Su mujer reconoció en mí a un congénere del signo de vampa Nos odiamos inmediatamente Decidimos acabar el uno con el otro Triunfé yo ¡Loco! Usted está completamente loco Usted no puede creer semejante cosa, ¿verdad? No No He de llamar a Paul No lo haga Mi dedo se curva ya sobre el disparador de mi pistola Diré que usted quiso atacarme y que tuve que matarlo Diré que estaba usted loco, furioso Por Dios, doctor Bosch Dígame toda la verdad ¿Por qué hace usted esto? Lentamente Bosch guardó la pistola en el bolsillo de su gabán Su rostro fue adquiriendo un matiz oscuro Los ojos se hicieron mucho más brillante Fuera el sol ya estaba ocultándose en el horizonte Porque en este pueblo Basta con un médico, Goodman Y también basta Con un vampiro Lanzando una carcajada el doctor Bosch Abrió los brazos En el acto todo su suceso transformó en una cosa negra, peluda y fétida Goodman, trémulo de terror, vio ante sí un negro vampiro a obra Quiso abrir los labios para gritar para pedir auxilio Pero no pudo Se oyó un poderoso aleteo Luego el enorme vampiro Contrayéndose sobre sí mismo Fue empequeñeciéndose Y un segundo más tarde Desaparecía por entre los barrotes de la ventana de la celda El alarido de Goodman resonó en toda La aldea de Carlos May de ¡Bal! ¡Bal! Y mientras los gritos de un ex médico Ahora loco Atraían a los vecinos hasta la cárcel A lo lejos un vampiro se introducía en la cripta de los Carl's Biden La bestia voló hacia un nicho Revoloteó delante de él Y descendió Se oyó un ruido de losa sobre losa Y el nicho se abrió por sí solo El negro vampiro penetró La losa volvió a cerrarse Con el último resplandor del sol del crepúsculo Las negras letras de la inscripción parecieron brillar Franz von Karsbaide Nacido en 1523 Muerto en 1580 Por cien años Franz von Karsbaide Descansaría en el mundo de los muertos Bajo el fatídico signo De Mampa Un hermoso cuento de horror Que los ha mantenido Por cuatro noches Al borde del sepulcro ¿Verdad? Buenas noches ¡Verdad! Ha 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 ha